Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar el tema de endometriosis. Es un tema muy importante, muy preguntado en la materia de ginecología. ¿En qué nos vamos a basar? Pues bueno, principalmente en la guía de práctica clínica que se actualizó en el 2012, o sea, hace unos días. Entonces, vamos a empezar con la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Pues prácticamente endometrio fuera de la cavidad uterina, que a diferencia de la adenomiosis, pues es prácticamente endometrio en el espesor, o sea, en el miometrio, o sea, en la parte muscular del útero. Entonces, ¿qué favorece a que se produzcan estos implantes endometriósicos? Principalmente un ambiente hiperestrogénico. Cualquier cosa que aumente el estrógeno de manera crónica en la mujer va a favorecer la presencia de estos implantes endometriósicos fuera de la cavidad uterina. Por eso, los factores de riesgo típicamente son nuliparidad, menarca temprana, ciclos cortos y malformaciones mulerianas. Ojo con esto, la malformación muleriana más común en las pacientes que tienen endometriosis principalmente es el tabique aceptado porque interfiere para que pueda salir esta sangre y en este caso va a regresar. Por eso, una de las teorías más comunes y relacionadas y la más aceptada de la endometriosis es la teoría de la menstruación retrograda que ya veremos más adelante. Ahora, dentro de la epidemiología afecta principalmente hasta el 50% de las mujeres premenopáusicas, 37% mujeres fértiles y 71-87% en las mujeres que tienen dolor pélvico crónico y esto es muy importante porque dentro de los diagnósticos diferenciales de la endometriosis entra infecciones de las vías urinarias, entra también enfermedad inflamatoria pélvica que a diferencia de esas no vamos a encontrar típicamente poliaciuria, no vamos a encontrar datos de fiebre, de sepsis, nada de eso y obviamente la descarga no la vamos a encontrar. Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales para la endometriosis. ¿Dónde se van a localizar principalmente estos focos endometriósicos? Principalmente en el ovario. Esta es la localización más común, aunque se pueden localizar como por ejemplo en el fondo de saco de Douglas, el ligamento ancho, el ligamento utero sacro, ahora sí que en la pleura, el peritoneo, ¿sí? Y de acuerdo a la localización de estos implantes endometriósicos vamos a encontrar la clínica, ¿ok? Donde se localiza ahora sí que en la pelvis izquierda. Y algo muy importante que tienes que tener en cuenta es que estos implantes que están fuera de la, ahora sí que de la cavidad uterina, van a tener una característica primordial y es que van a tener una actividad de la enzima 17-beta-hidroxyesteroide deshidrogenasa, que prácticamente lo que hace es convertir esa androstenediona que circula en la sangre periférica, que ya sabes que fue producto a nivel de la zona reticular de la corteza suprarrenal y entonces esas células de los focos endometriósicos van a metabolizarla y lo van a convertir en estrógeno, específicamente en estrona. Y ya después se va a volver ahora sí que a metabolizar y eso favorece el microambiente hiperestrogénico. Y por otro lado tienen actividad aromatasa, que como tú ya sabes la aromatasa es una enzima que principalmente se ubica a nivel de las células de la granulosa y es estimulada a través de la FSH. Pero aquí no pasa eso, sino que los focos o implantes endometriósicos van a tener mucha actividad aromatasa y van a producir aún más estrógeno, ¿ok? Entonces los mismos implantes endometriósicos favorecen ese microambiente hiperestrogénico, o sea actividad enzimática exagerada, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Por otro lado podemos tener factores que me puedan proteger al desarrollo de endometriosis, sí, sí los hay, como por ejemplo el tabaco, el ejercicio y la disminución de la grasa corporal. Recuerda que entre menos estrógeno, menos endometriosis voy a tener. Y por otro lado podremos tener también la multiparidad, que como te puedes dar cuenta, no tener hijos se relaciona a endometriosis. Entonces tener muchos hijos se relaciona a poca endometriosis. Y por otro lado, la lactancia prolongada disminuye el riesgo de esta enfermedad, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el mecanismo del por qué las mujeres se quejan de que van a tener el dolor? Ya lo comentamos, porque típicamente estas mujeres van a tener dolor de acuerdo a la localización. O sea, si yo tengo implantes endometriósicos, por ejemplo, a nivel vesical, voy a tener típicamente tenesmo, voy a tener sintomatología de una infección de vías urinarias. Por eso es muy importante el diagnóstico diferencial de aquí. También podemos tener disquesia, ¿sí? Entonces eso ya dependerá de la localización de los implantes endometriósicos. Y por otro lado, ¿por qué se produce infertilidad? Se produce infertilidad por un factor tuboperitoneal, o sea, hay una distorsión anatómica, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, aparte de que van a haber aumento de las prostaglandinas E2, etcétera, ¿ok? Pero para fines prácticos esto es lo más importante. ¿Cuál es la etiología? Ya la comentamos la menstruación retrograda o también conocida como teoría de Samson. Y por otro lado tenemos la metaplasia celómica, los restos mulerianos, que son prácticamente restos embrionarios, y una teoría genética celular, ¿ok? ¿Cuál es la clínica típica y que normalmente es la que suelen poner en los casos clínicos de facultad, inclusive en el enarmo? Pues bueno, es típicamente una mujer que tiene dolor, ¿sí? Durante el coito, o sea, tiene dispareunia, tiene dismenorrea, dificultad para embarazarse. Ya vimos que más del 50% de las mujeres van a tener dificultad para embarazarse y que son, pues, en este caso, pues mujeres en etapa fértil, obviamente. Dolor pélvico crónico, que nos hará sospechar en otros trastornos. Aquí hay que hacer diagnóstico diferencial, es muy importante. Disuria y disquesia. Estos datos son importantes porque nos van a hablar de una localización. Ahora sí que a nivel, podremos tener a nivel vesical, a nivel de la región del peritoneo, ¿sí? Esto es muy importante. Y por otro lado, a la exploración física vamos a tener masas palpables dolorosas. Vamos a tener masa anexial dolorosa, la movilización. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer en una paciente que típicamente tiene datos de endometriosis? Pues bueno, el primer estudio que vamos a realizar es el ultrasonido transvaginal. Esto me va a ayudar a poder detectar principalmente los endometriomas. ¿Qué son los endometriomas? Pues prácticamente sangre coagulada, ¿sí? Sangre coagulada, que lleva mucho tiempo ahí. Y por otro lado, el gol estándar, que es muy importante, es la laparoscopía. La laparoscopía diagnóstica, ojo con esto, la laparoscopía es el gol estándar, pero solamente la vamos a utilizar 3 a 6 meses después de haber iniciado tratamiento médico, ¿ok? Ya veremos cuál es el tratamiento médico. Y por último, tenemos el confirmatorio. O sea, el patólogo te va a decir que la muestra que tú le mandaste de pleura, de peritoneo, etcétera, tiene glándulas endometriales, tiene estroma endometrial y típicamente, y muy preguntado, macrófagos con hemosiderina, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Hay otros estudios de laboratorio que destaca no tanto la guía de práctica clínica porque son muy inespecíficos. Como por ejemplo, el antígeno carbonado 125. Este no es nada específico y de hecho te lo puede elevar la menstruación, te lo puede elevar el embarazo, te lo puede elevar el cáncer benigno, etcétera. Te lo pueden elevar un montón de cosas. El antígeno carbonado 125 se utiliza por lo general como parámetro de cáncer de ovario de origen epitelial, ¿ok? Tenlo mucho en cuenta. ¿Cuál es la lesión o cuál es el típico dato que nos van a decir? Pues obviamente es una lesión o un endometrioma con tipo chocolate, ¿sí? Con una, ahora sí que lesiones achocolatadas. Pero los implantes, los pequeñitos, son típicamente lesiones en pólvora, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los estadios? Esto es a través de la paroscopía, ojo con esto. ¿Cuáles son los estadios de la endometriosis? Bueno, en el tipo, en la estadio 1, tipo 1, es prácticamente una lesión mínima, ¿ok? Son implantes endometriósicos aislados que no van a tener adherencias. En la media, o sea, en el estadio 2, vamos a tener implantes superficiales menos de 5 centímetros que van a estar típicamente en ovario y peritoneo. Y por otro lado, la moderada. La moderada, lo más característico es que son múltiples implantes y que van a ser superficiales y van a ser profundos. Aparte, vamos a tener adherencias peritubarias y paraováricas, ¿ok? Por otro lado, tenemos la tipo 4. La tipo 4, ahora sí que es la severa, es la más drástica de todas. Y aquí lo más importante, y que quiero que siempre recuerdes, es que la tipo 4 ya hay endometrioma. Si me ponen de que ya hay un endometrioma, es automáticamente es una tipo 4, ¿ok? No puede ser ni tipo 2, ni tipo 3. Es tipo 4 automáticamente. Endometrioma solamente los encontramos en la tipo 4. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la endometriosis? Recuerda que el tratamiento de la endometriosis va a depender de lo que busca o de lo que principalmente se queja la mujer. Entonces, vamos a tener que el tratamiento lo vamos a enfocar en los objetivos terapéuticos y el deseo de conservar la fecundidad, ahora sí que, de la mamá, ¿sí? O sea, si ya tuvo hijos, no ha tenido hijos, etcétera. Vamos a tener en una mujer que no busca procreación un tratamiento quirúrgico definitivo. ¿Cuáles son los tratamientos quirúrgicos definitivos? Tenemos la ablación de los nervios úterosacros, la neuroectomía presacra, ojo con esto, la neuroectomía presacra por lo general se asocia a una sintomatología como, por ejemplo, de tenesmo, podemos tener disfunción vesical, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a romper, vamos a dañar esos nervios. Y por otro lado tenemos la resección, que es la más utilizada, y por último, y la que normalmente se utiliza de última instancia en tratamiento médico refractario, la histerectomía total con salpingo o forectomía bilatera. Esto ya es la última reserva que queda y por lo general es en pacientes que no responden a tratamiento de primera y segunda línea. Que en este caso, ¿cuál es el tratamiento médico de primera línea? Los aines, los aines o antiinflamatorios no esteroideos, se van a usar de manera concomitante con anticonceptivos orales combinados. ¿Cuándo voy a utilizar el tratamiento médico? Con una mujer que tiene dolor, o sea, típicamente es un dolor punzante, un dolor crónico y no busca, al menos en ese momento, embarazarse, ¿sí? En un futuro sí, pero por el momento no se quiere embarazar. Entonces vamos a dar tratamiento con aines y anticonceptivos orales, o sea, vamos a prevenir que se embarace y vamos a estar dando tratamiento contra ese dolor, ¿ok? Por otro lado tenemos las progestinas, ¿sí? Recuerda que la progestina más común utilizada es el dienogest y que tiene un efecto antiandrogénico, ¿sí? Recuerda que no todas las mujeres van a ser candidatas a tratamiento hormonal. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Y por último tenemos los análogos de la GnRH, ¿sí? Como por ejemplo la gocerelina y el leuprolide. Entonces ten en cuenta cuáles son las, las, la, ahora sí que lo que está pidiendo, lo que te están dando de datos en el caso clínico, la mujer está pidiendo que no, prácticamente no quiere hijos, ya tiene parida satisfecha, pues bueno, vamos a dar un tratamiento quirúrgico definitivo, ¿sí? Y pero si quiere todavía embarazarse, pues en ese caso que vamos a dar tratamiento médico, ¿ok? O sea, anticonceptivos orales combinados con los aines, ¿sí? Tenlo mucho en cuenta. Muchas gracias por el video, espero ayudarte. Hasta el próximo video.